Hola a todos, soy la señora Peña. El nombre de nuestro libro para hoy es Me Gusta. Comencemos. Vamos a comenzar. Tenemos dedicatoria del autor y del ilustrador. Para mi hija Indara, por regalarme la ternura, Javier Sobrino. Para Aranza, Noemi Villamusa. For my daughter Indara, for gifting me tenderness. Javier Sobrino, for Aranza, Noemi Villamusa. Me gusta. Me gusta vivir con el aire fresco en la cara y con tus risas detrás de mí. Me gusta ver la luna llena en la noche y el sol al atardecer. Me gusta oler el aire de la rosa y la tierra mojada después de llover. Me gusta oír la música que nace de sus manos y los grillos en verano cantar cri 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 cri. I like to hear the music that comes from your hands and the crickets in summer that sing cri 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 cri. Mmm, I like to eat. Me gusta comer buñuelos calientes y chocolate con pastel. Me gusta tocar arena en la playa y mi gato al ronronear. I like to sleep. I like to touch, sat on the beach and while my cat burrs. Me gusta dormir acurrucado bajo las estrellas y con mi cara cerca de ti I lie to sleep, curl up under the stars and with my face close to yours Me gusta soñar que ayer era un indio en la pradera y mañana un pirata en la mar I lie to dream that yesterday I was an indian in the meadow and tomorrow a pirate in the sea Me gusta jugar con la muñeca, con la peonza y con una vara, un castillo conquistar I lie to play with a doll, with a spinning top and with a stick to conquer a castle Me gusta plantar una flor aquí, un árbol allá, en cualquier lugar I lie to plant a flower here, a tree there, anywhere Me gusta pintar colores en el aire y juguetes en sus manos sin hogar I lie to paint colors in the air and helpless toys in your hands Me gusta imaginar que las lágrimas no manchan la tierra y que amigos somos bajo la estrella polar I lie to imagine that tears do not wet the earth and that we are friends under the polar star Me gusta escuchar este pequeño cuento que te acabo de contar I lie to listen to this little story that I just told you Dí en el final I lie to the 해�터 My little town I lie to love you I lie toاح Being jealous ・é the rainbow y